Una jornada colorida se vivió esta mañana en Santo Domingo. Globos, pancartas, carteles y banda musical amenizaron el momento. Grupos de adultos mayores se concentraron en el redondel del Círculo de los Continentes para levantar su voz y aclarar que ellos también merecen respeto. Esto a propósito del Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, que se conmemora cada 15 de junio. El pedido de los presentes era Más apoyo, más acompañamiento. Nosotros necesitamos mucho de todos para que nos ayuden, porque no trabajamos, no tenemos ningún recurso de otro lado. Yo me siento contenta y me siento gozosa en este momento por estar unido con los demás compañeros. Y es una cosa, como se dice para nosotros los adultos mayores, muy respetuosa y agradable. Para estos grupos prioritarios, el que las instituciones públicas abran este tipo de espacios es importante, pues según indicaron varios de ellos, allí encuentran el apoyo emocional que necesitan. Algunos cuentan con el respaldo de sus familiares, otros desafortunadamente no. Ramona Chila relató que el compartir con sus compañeros se le llena de alegría. Nosotros cuando nos reunimos, hacemos actividades así, cualquier juguete, cualquier cosa, cocinamos la comidita también y comemos, sí, manualidad, todo eso hacemos, también hacemos, sí. Las personas en envejecimiento se enfrentan a dos inconvenientes, ser cada vez más dependientes de los demás y cada vez menos aptos para defenderse. Expresaron que es justo que sus años dorados sean vividos a plenitud. Que haya apoyo, que haya apoyo al adulto mayor, porque son los últimos días que estamos aquí y que nos protejan y cuidan nuestros derechos, nuestros derechos como adulto mayor. En lo que va del año se reportan 60 denuncias por maltrato a adultos mayores en Santo Domingo, 25 más de lo que se registró en el 2021. Los adultos mayores solo quieren sentirse útiles y activos, piden amor, respeto, cariño y buen trato. Según la ONU, el objetivo es concienciar y denunciar el maltrato, abuso y sufrimientos a los cuales es sometida esta parte de la población. Actualmente se desarrolla la campaña Hagamos un trato por el buen trato, que capacita a los transportistas y familias de estos grupos sobre el buen trato y bienestar. Con imágenes de Carlos Morocho, informó Jennifer Vegas, Aracay Noticias.